Dijimos que íbamos a hacer un video de preguntas y respuestas, así que bueno, aquí está el video. Saluda a la gente. Hola. Bueno, tú eliges las preguntas. Primero las mías. Ok, ya veo. Vamos a empezar con uno que se llama Alan Bernal. Como si no lo conoces. Ya lo sé. Con uno que se llama Alan Bernal. Alan dice, ¿creen que regalarle un peluche a la chica que me gusta hecho a mano sea bonito? O si fuera la situación, ¿qué pensarían de ese detalle? Yo creo que está bien, es algo muy bonito. Un peluche hecho a mano. De hecho sí, o sea, está muy chido. Es un regalo chido él. Este es uno hecho a mano. No lo hizo ella, pero ese es lo bueno. Entonces es un regalo muy chido. Fernanda, si tú me dices, ¿qué hace que su amor y su confianza nos mueren? Los amo. Si es un fan, te encanta, te gusta. Internet. Tener confianza. Internet, ¿no? Sí, quiere que mantenernos comunicados. La comunicación. O todo lo que es posible. Porque no todo el tiempo podemos estar comunicados, pero al menos todo lo que podamos. Que se denote la intención, es como tú crees. Es verdad que ya no se van a casar, claro que no. Obviamente me voy a casar. No este año, pero el siguiente puede ser. No lo sé, depende. Pero sí me voy a casar a ti. Sí, sí me voy a casar. Edgar dice, ¿qué es lo que más me gusta del otro? ¿Qué es lo que más me gusta de César? Bueno, creo que me gusta que es trabajador, que es muy inteligente, la verdad, muy muy inteligente y habla mucho también. Eso me gusta. Porque no me aburro con él. Pienso que compartimos muchas cosas en común, como la fotografía. Y a nuestra carrera, en general, prácticamente es la cosa que más compartimos. Bueno, ya pasa a la parte de César, ¿qué es lo que no te gusta? Ok, bueno, y la parte que no me gusta, a veces suele ser un poco gandalla. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en serio. Nunca me lo has dicho. Y a veces se distrae mucho con el celular, como ahorita, yo estoy hablando y él me ignora. Ah, sí, uno hace prácticamente todos los días. Dice, voy a bañarme y pasa una hora y todavía no se va a ir a bañar y entonces tarda antes. Lo que más me gusta de ti, pues es que eres muy bonita. Y creo que eres una persona con un gran corazón. Y también te digo, por ese lado, ¿qué es lo que menos me gusta de ti? Que ese gran corazón hace que a veces sea demasiado... No quiero usar la palabra ingenua, pero a veces eres demasiado ingenua, mi amor. Y a veces es fácil aprovecharte de ti. Eh, Baza, para Echagullita. Extrañas a todos los que conociste en la prepa y para ti como mujer, ¿qué tipo de detalles te gustan que te den o que te hagan? ¿Cuáles son los más demostrativos? Excerco a algunas personas, no a todos, pero sí. Y, este, ¿qué detalles pues me gustan? Me gustan mucho los chocolates, entonces le amo a que me den chocolate. Y, por ejemplo, una cena sorpresa. Esa es que... Echagullita. Vamos a ir con las preguntas, ahora sí, las de verdad, las buenas. Ligia Omeira, ¿me invitan unos tacos? No. Gabiru Rodríguez, ¿para cuándo la boda? Ya lo dijo, posiblemente el próximo año, quizá, depende. Él la va a pagar, entonces depende de él. Dulce Javaloy, ¿me apoyaría a terminar con mi novio? Sí, sí. Jaime, si estás viendo esto, termina con Dulce, por favor. ¿Qué llevaba el Dr. Chapatín en su bolsita de papel? Obviamente marihuana. Si no, o sea, ¿has visto cómo está el Dr. Chapatín? Y siempre como... O sea, es marihuana. Si el profesor X podía mover las cosas con su mente, ¿por qué no utiliza sus poderes para mover sus piernas? Simple. Porque el profesor X no puede usar su mente para mover cosas. O sea, puede controlar la mente de otras personas, pero no mover cosas con su mente. Es Jean Grey la que puede mover cosas con su mente, ¿eh? Te falta ver más televisión. Invisigo en internet. ¿Cómo se puede desarrollar? ¿Quién manda la relación? Pues en la calle un centro, pero yo... Bueno, en el centro de la casa. Ok. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de Gabi? Pues ya lo dije, ¿no? Que vino en el corazón, sus ojos, su cabello. Charis, Yerenas. ¿Los caballos tienen sobaco? No. Porque no tienen brazos, tienen patas. ¡Ay! Golpe. Kendra L. Ortiz. Goals. ¿Verdad, Kendra? Goals no es una pregunta. ¿Siempre llueve cuando lavo la ropa? No lo sé. La Biblia dice que el sol se creó al cuarto día. ¿Cómo pasaron esos cuatro días si no había sol? Bueno, es muy simple explicar. ¿Por qué siempre salen tan lindos en sus fotos? ¿Es la cámara? ¿Photoshop? ¿Así nacieron? ¿Es el fotógrafo? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Hola, soy Espinoza Paz y te recuerdo que mañana es el último viaje. ¿Qué? Ya fue. Adiós. Si tuvieras la oportunidad de hacer un viaje juntos a otro país, ¿cuál sería? ¿Por qué? A ver, cuéntame. A mí me gustaría Francia. Pero... ¡Ajá! ¿Pero tú sabes qué es esto? ¿Venecia? ¿Qué es en Italia? Venecia no es un país. Es un país. Es una ciudad de Italia. ¿Cómo se conocieron? ¿Rápido? Una versión súper rápida de cómo nos conocimos. Un campamento, fin. Nada, muy bien. Si el profesor X puede mover cosas con su mente, ¿por qué no mueve sus piernas? Bueno, atrás a unos segundos para... Es más, haz clic aquí para ver la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no vives en Mérida? Porque vivo en un mix de Chiapas. Sí, que le paguen su estancia aquí, por favor. ¿Cuál es su proyecto de vida? Número uno, estar más cerca, o sea, vivir más cerca físicamente. Después de ahí tener el interior, tener para casarnos. Y de ahí lo que sale. ¿Quién es más enojón o enojona de los dos? Tú eres más enojón. Tú eres más enojón. Ella es más enojona que yo. ¿Breaking Bad o The Walking Dead? The Walking Dead. Breaking Bad. ¿De igual? Breaking Bad, Breaking Bad. Breaking Bad es la mejor serie que jamás he visto. Entonces, The Walking Dead, o sea, The Walking Dead, Breaking Bad. No, The Walking Dead, no me ha empezado. A ver, Frida Martínez, ¿duraré con mi novio? Ojalá que no. ¿Por qué la carne de burro no es transparente? Porque el ojo del buey no lo traspasa. ¿Cómo te ves en el 2020? Pues ya casada, espero. No puedes ser casada, o sea. ¿Por qué los cerros aún no vuelan? No sé, no sé, en serio. ¿Por qué me preguntan estas cosas? Si un árbol cae y no hay quien lo escuche, ¿por qué ella nunca me amó? ¡Ja, ja! ¿En qué termina el juego de tronos? Pregunta, dio René. Pues, no se sabe todavía, pero George R. R. Martin dijo que iba a terminar con todos muertos. ¿Se conocieron en el campamento de Tecash por los Notties? ¡Ajante! No. Nos volvimos a encontrar. Ya nos habíamos visto en un campamento hace 10 meses antes de este. Si me suicido, ¿soy el asesino o la víctima? Ninguno. Eso es un terror de lógica. No el asesino ni víctima no el suicidio. Solo el suicidio. ¿A los peces les da sed? Sí, bueno, depende. Los que beben, los del río, perdón, los que viven en el río, esos no. Esos por medio de sus franquias. Pero los que viven en el mar, sí. Esos tienen que estar bebiendo agua constantemente. ¿Cómo se hicieron para él? Pues nada más un día lo mismo es que... ¡Uy, 36! Hay uno como hoy. Llegué y le di un koala, un peluche de koala que ahorita no tiene. ¡Señoró! Ajá, y ya entonces él me dijo... Se miró bien. ¿Y eso? Y nos acosamos. Bahía, ¿te acuerdas cuando pensabas a un señor Carlos en tu casa? En tu mamá dijo que no quería que nos juntáramos, no sé, sí, sí me acuerdo. Chiste local que nadie más entiende, solamente la persona que está viendo en el video. Ah, Jesús Castro no riega. ¿Mi pregunta aparecerá en su video? Sí, Jesús, está aquí tu pregunta. ¿Vas a separar las preguntas serias de las preguntas serias? Había dicho que sí, pero al final debí leí de las todas. ¿Cómo sobrelleva su relación a distancia? Hay muchas, de hecho hay muchas aplicaciones para parejas. Y fíjense que en FaceTime o videollamadas no siempre funciona, en serio, creo que es lo que menos usamos. Sí, eso es como que, bueno, ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? Bueno, bueno, no te escucho, si escuchas esto cuelga. ¿Le has intentado enseñar a jugar LOL? Sí, lo he, he pensado en intentar enseñarle, pero no le gusta, o sea, no, si un suicida se suicida, ¿un suicida menos o un suicida más? ¿Un suicida menos? ¿Un suicida menos? Creo que ya son todas, no todas las leímos obviamente, porque si no iba a tardar mucho más tiempo, pero bueno, muchas gracias a todos por haber enviado sus preguntas a, al, la verdad pensamos que íbamos a poner ignorados, les agradecemos mucho por su participación en este video y que Dios les bendiga a todos. Ya corta, por favor. Me cansé de fingir la sonrisa. Estás muy loco. Paramos.